Bienvenidos al canal de YouTube de Navarro y Abogado. Yo soy Álvaro Navarro y soy el director del despacho. Esta vez les traemos un tema bastante interesante y es cómo reclamar una cantidad que nos debe sin tener que pagar ni abogado ni procurador. Existe una manera a través de un monitorio. ¿Cómo es esto? Bueno, un monitorio es un procedimiento especial para reclamar cantidades que la ley ha puesto ese nombre, monitorio, por el cual vamos a poner una demanda, pero en este caso no necesitaremos abogado ni procurador siempre y cuando la cantidad sea inferior a 2000 euros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poner esta demanda con la que nos vamos a ahorrar bastante dinero? Pues muy sencillo, una cosa muy importante y es que la cantidad sea inferior a 2000 euros. Si la cantidad es superior, estamos fastidiados. Tenemos que pagar abogado y procurador. Pero si la cantidad es inferior, a través de unos modelos que se encuentran en el juzgado, podemos hacerlo. Otra de las condiciones que necesitamos o los clientes nos preguntan ¿y a dónde debo acudir para poner esa reclamación? Pues tenemos que ponerlo en el domicilio del deudor. ¿Vale? Si esa persona vive, pues por ejemplo, hablando aquí de la isla, en Aruca y nosotros estamos en Las Palmas, tendremos que poner la demanda en Aruca. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta no es ir y rellenar un formulario, es ir, rellenar un formulario y adjuntar la documentación pertinente. Es decir, factura del proveedor, factura que hemos hecho al cliente, aunque no esté firmada. Si es un amigo y le hemos hecho una transferencia, pues la transferencia en sí mismo. Tenemos que acreditar algo que justifique esa deuda. Lo ponemos con nuestro monitorio, con ese modelo que encontramos en el juzgado, lo sellamos y listo. Tenemos una demanda que va caminando a nuestro nombre y sin abogado y sin procurador. Por lo tanto, el gasto habrá sido de cero euros. No obstante, si necesitan más información o quieren ampliar esto al respecto, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros o directamente en nuestra página web navarroyabogados.com Si les ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.